¿Sabes también quién estaba ahí? Silvia Pazquel. Y que el Chano agarre y se lanza a buscarla para preguntarle por quién cree. Por Frida Sofía y por Alejandra. Y vean cómo reaccionó. ¿Qué friega, Chano? La historia final ha estado en el ojo del huracán por las recientes y fuertes declaraciones por parte de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, dejando ver vacíos emocionales en la joven de sólo 27 años de edad. Y recientemente, el vínculo de la Guzmán con un exnovio de Frida. Estamos afuera del teatro donde Silvia Pazquel está a punto de dar una función. Son las 6 de la tarde y en este momento vamos a buscar una declaración de la actriz en torno al escándalo que vive Frida Sofía. Vamos a ver si lo logramos. ¡Vengan! Hemos logrado entrar. Vamos a ver a doña Silvia Pazquel tras bambalinas de su obra. Vamos a lograrlo. ¡Y lo logramos! No, o sea, realmente no vienen a ver lo que estoy haciendo. Realmente vienen a preguntarme cosas de mi familia. Ya no hay prensa de espectáculo realmente. Yo no opino en la vida de nadie. Ni me gusta que se metan en mi vida ni yo ando comentando nada de nadie. Ni les constan, hacen aseveraciones de tu vida como si vivieran contigo y te mantuvieran y te llevan un plato de frijoles a la mesa. ¿Tú quisieras aclarar justamente que estamos de José? Vamos a la segunda llamada ya. No, yo la verdad no tengo nada que aclarar, no tengo nada que aclarar. Que piensen lo que quieran, que digan lo que quieran. A mí lo único que me importa es mi público, que me viene a ver, que me aplaude, que compre un boleto y al final del día pues ellos son los que sostienen mi carrera. En el caso de las declaraciones de Frida Sofía, ¿qué tienes que decir? Nada, nada, yo les dije en un comunicado, ¿se acuerdan que les dije que yo no iba a decir nada? Yo no voy a comentar nada. Mi familia es mi familia, yo la respeto, lo que quiero, cuando quiero hablar algo con ellas lo voy a hablar de frente y con la mano en el corazón. Nunca en una, nunca los voy a hablar en los medios. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, perdón muchachos, pero ya estoy en mi segunda llamada y me tengo que ir a concentrar y todo. Gracias, los quiero, ojalá y se puedan quedar a ver la obra para que por primera vez vean mi trabajo también. Soy Chano Jurado, seguimos en hoy.